estoy re veloz con la cámara, espero que haya salido para adelante, porque no veo está lindo pescadito Carlito, mirá que hermoso, cómo está la picasa Carlito este año, recomendás venir a la picasa? mirá que lindo pescado, mirá bueno estamos acá con Hernán en el pesquero La picasa, vamos a hacer un inicio de temporada, vamos a ver cómo viene el pescado este año, sentar un poquito de qué es lo que tiene el pesquero, los servicios, darnos el número de teléfono para que la gente pueda empezar a venir acá al pesquero, bueno buenos días a la gente de cocodrilos bici, bienvenido acá a pesquero Laguna La picasa, aquí con quien les ha hablado conocido como el ruso Hernán Schwab, bueno esto estamos esperando toda la ansiedad, los nervios del primer día, de los pescadores y bueno darle inicio a la temporada que ya hicimos apertura fin de semana pasado, pero bueno nos estamos jugando un poquito más la pasada el tema de calor, pero bueno ya por suerte algo llovió, refrescó ya, la temperatura ya está un poquito linda, un poquito de viento y bueno ya los chicos, los guías seguramente en el relevamiento van a estar dando inicio y a veces hay alguna sorpresa de alguna cuota de pescado, si Dios quiere, si Dios quiere. Decime qué servicio tiene el pesquero, qué es lo que le ofrecen al pescador. Bueno el servicio de embarcaciones, hay embarcaciones con guía, sin guía, quien ya el fin de semana que viene estaremos largando lanchas particulares también. Esa era una pregunta que hacían muchos de la gente. Nada más que no queríamos dar inicio a eso, hasta no tener una máxima seguridad en la bajada, porque tuvimos que hacer una bajada nueva por el tema de la bajante que tuvo la laguna. Señalizaron también, me dijeron el palo que emergieron con la bajada. Sí, 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 se ve bien, bastante bien, siempre y cuando con la precaución y bueno. ¿Fileteado tenemos o no? Fileteado va a haber por el momento, bueno, ya hasta que no se adapte el tema del pescado, que estamos esperando todo eso y después bueno. Bueno, la carnada también está, carnada es el Guiro, siempre los particulares con la precaución de llamar para hacer la reserva, porque por ahí el tema de carnada está medio escaso también, pero se consigue, se consigue, gracias a Dios se consigue. Bueno, si Dios quiere vamos a hacer un buen inicio de temporada, ¿no? Y vemos que está todo muy lindo, está todo muy, a pesar de la lluvia está todo bien. Sí, 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 más toque cortado, bueno, sabemos que luz 220 no tenemos, pero hay luz solares, como ven, están los paneles cargando, hay parrilleros, varios químicos, bien para que el pescador esté cómodo. Sí, para que el pescador esté cómodo, a la hora que lleguen pueden estacionarse. Ah, o sea, no hay radio de entrada. No hay entrada de las 24 horas. Bueno. ¿Hay que hablar? Sí, hay que hablar. Sí, boludo, para. Bueno, estamos acá con el amigo de Guiro, que siempre nos pruebe la carnada acá cuando venimos a La Picaza, estamos por entrar. Vecino, Guiro, tu número de teléfono, para que, es importante que te reserven los que vienen para que vos le guardes la carnada. Claro. 3-3-8-2-45-66-52. Bueno. Siempre un día antes que te reserven. A veces, sí, porque traigo por pedido, siempre traigo alguna de más, pero traigo por pedido. Claro, perfecto. Así que vamos por pedido. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, estuvo medio difícil el pescado, pero ya con esta refrescada creo que vamos a hacer una buena pesca. Pescado hay para ser dulce. Tiene que salir, yo creo que tiene que salir. Bueno, si Dios quiere vamos a hacer una buena pesca. Dale. Mirá que carnadita, mirá, mirá papá. Oxigenada. Oxigenada y todo es lista. Igual, ese pedacito que de coso va a ir en off. Bueno, vamos a estar entrando en un ratito, así que ya estamos listos para la primera pesca del año de Peja Raíz. Vamos Carlitos, vamos Carlitos, vamos Carlitos. Para iniciar, después del tercer pique, venía, pero bueno, lo importante es arrancar. Y no sacá chancleta como Carlitos, verá. Bueno, bueno, por lo menos faltó que empezáramos el mate, faltó que empezáramos el mate con el budincito que nos hizo Vale. Muy rico. Muy rico el budín, próximamente en los kioscos y almacenes de Chacabuco. Vamos a comprar. ¡Vamos! ¡Hoyitas caos! Están apareciendo los bichos, los bichos lindos ¿Con qué carnada? ¿Quién nos dio la carnadita? El Guiro Si venía a pescar acá a mi casa, habla con Guiro, te da la mejor carrera Hay un Carlito con otro más, si Carlito, alguien diga Como ustedes ven, no solo hay pejerrey grande, pejerrey juvenil muy poblada de laguna lo que asegura varias temporadas de pesca consecutiva tiene un promedio de 3 metros y medio de profundidad a pesar de lo que ha bajado así que les dice la cantidad de agua que tiene y de pescado que tiene esta laguna y decíamos hoy que todavía no habían abierto para las lanchas particulares por la cantidad de palos que han aflorado después de la bajante viene este, parece lindo pescado, por lo menos allá pareció que dio un buen... vamos a agarrarlo, no hagamos muchas cosas porque hoy hicimos una serie de fotos con uno y se fue... vamos a agarrarlo vamos a agarrarlo ay que malo que está enozcado el amigo eh vamos a agarrarlo que malo otro pejerreycito Carlito lindo pejerreycito, mirá hermoso, está enozcado pero era lindo otra línea de caos que otro otro modelo de caos que estas son tremendas está la verdad que me encantaron marcan el pique color hermoso muy buena la verdad y casa 2023 muchachos vengan otro más carlito decime allá está picando bueno allá está picando carlitos también decime con qué está potenciado ese riz carlito para asegurar una buena pesca con grilón el multi grilón en tu caso 4x en el caso de carlito 8x y yo también un 4x así que toda la posible que se escape carlitos un otro está sumando está medio agrandado está medio agrandado está medio agrandado no es tan grande no parecía no parecía pero si es lindo pescado no 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 Pero bueno, lo importante es que siga saliendo el peque. Bien Carlito, cantando y todo lograste. Bueno Carlito, vamos. Bien Carlito, otro más. Vamos Carlos, vamos, vamos. Vamos que va mejorando el peque, vamos. El Carlito está saliendo arriba, bien. Están todas las cosas, pejerrea, patada, marca de la ecozonda. 1 a 2 metros 60, 1 a 30 centímetros, 1 a 1 metro. A 60, está variado. Vamos Carlito, esto es lo que vinimos a buscar hoy. Bien Carlito, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Póngaselo más arriba, así enfocamos. Bien Carlito, bien. Bien Carlito, bien. Bien Carlito, bien. Vamos. ¿Pasa Carlito ya? ¿Qué ha hecho? ¿Apareció? Sí, apareció mirando. La B15, lo vamos a ver acá o qué. Muy bien. Muy bien. Bien Carlitos, un otro. Está sumando. Está medio agrandado. Está medio agrandado. Está medio agrandado. ¿Ves? Mirá la carne. No es tan grande. No parecía, no parecía, pero sí es listo pescado. Listo pescado. Como estábamos diciendo, sale de toda medida de pescadito. Este pescadito chico, que para que siga creciendo lo vamos a devolver. Bien Carlito. Lindo Carlito, eh. Malísimo. Lindo y malo, malo. Esto me gustan los pesjerrey estos. Malos son. Son pesjerrey malos. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá que lindo, mirá. Linda medida. Y con sanguchito. El famoso sanguchito. Va como trompada. Como dice mi amigo Luis, para que nuestros hijos y nuestros nietos sigan pescando. Y me doy vuelta. Si es de vuelta. ¡Tac! Viene Carlito. Y viene Carlito. Y va a hacer otra. ¡Cantaro, cantaro! ¡Cantaro, cantaro! ¡Cantaro, cantaro! Hay veces se equivoca para demostrar que es humano. Dijo. Esto se devuelve. Esto lo vamos a devolver. ¿Cómo se debe hacer la pesca? Lindo pesque. Adolfo. Se puso la crema. ¿Eh? ¡Opa! Mirá que lindo. Mirá. ¡Opa! ¡Vamos! Lindo pescado. Ahí está. Ahí está. Vamos a mostrarlo un poquito de la cámara. Perfecto. Lindo pescado. Del pico. Ese sí que está pescadito, eh. Del piquillo. Miren Carlitos. Seguimos sumando. ¿Cómo está el pico y Carlitos? Está espectacular. Con la carnada del güiro. Mirá lo que nos da. Vamos güiro todavía. Mirá de Adolfo. Con otro más. Cicuelón. Pero hay de todo. Hay mezclado buenos pescados con chicos. Carlitos. ¿Cómo viene la mañana? ¿Qué te parece? Bien, bien. De 10 viene la mañana. Muy lindo. Mirá. De 10. Pescado de toda medida. De 10. De 10. La verdad. Eh. Grata sorpresa. Porque. Eh. Empieza la temporada. No había muchos datos. Había datos en medio de. Y sin embargo hoy. Volvió a hacer la picasa. Sí. Bien Carlitos. Bien Carlitos. No le vamos a sacar fotos a este. Porque ya vimos lo que pasó. Por sacarle tantas fotos al otro. Por sacarle fotos ya está acá. Viene Carlitos. Sí. Nos damos vuelta. Nos damos vuelta. En vivo la picasa. Ah. La picasa online. Bueno. Tequito parece. ¿Qué día es hoy? Decía el día por las dudas Carlitos. Viernes 24 de marzo. Perfecto. Porque después viste y dicen. No. Eso es viejo. De 2023. De 2023. Sí. Eh Carlitos eh. Vamos todos. No me gusta salir en cámara. No. Estoy ligero viste. Carlitos eh. Estoy re velozco en la cámara. Espero que haya salido para adelante. Porque no veo. Ah. Lindo pescadito Carlitos eh. Mirá que hermosa. Lindo pescadito. ¿Cómo está la picasa Carlitos este año? Mirá. ¿Recomendás venir a la picasa? Tremendo. Que vengan. Mirá. Cuanto antes que vengan. Mirá que lindo pescado. Mirá. 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 Otro picazón para Adolfo. Mirá. Otro picazón para Adolfo. Otro buen picazón para Adolfo. Mirá. Hermoso Adolfo eh. Acá está lo que vinimos a buscar. Eso. Esos pescados. Están empezando a salir ya. Hemos hecho una buena pesca. Estamos cerca del medio día. y tenemos logrado ya unos cuantos pescados hermosos. Unos cuarenta más o menos. Y unos cuarenta pejerreyes arriba de la lancha. Así que cuatro personas nomás. Y otras veinticuatro de más. ¿Eh? Dos mil veintitrés. Tres personas y medio. Lindo pescadito trae Carlito acá. Ya. Hermoso pescadito firmado. Pescado que vale la pena. ¿Tenemos pique allá? Acá. Vamos para allá. Vamos para allá. Seguimos. En vivo. La picaza. No importa. No, no hay alpargata. Es pescado y hermoso. Así es alpargata. No importa. Bueno, no importa. Uno y uno. El pargatón. El cardito. Otro hermoso pescado. Decide el día de nuevo, por favor. Porque muchos de afuera nos están mandando. No, si, no. Viernes 24 de marzo del 2023. Espectacular. Para que quede bien grabado en la memoria. En la picaza. En la picaza. ¿Por qué? Está enojado el amigo. ¿Eh? Está enojado el amigo. ¿Eh? Está enojado. Otro pescadito Carlito. Lindo pescadito. Mirá. Hermoso. Está enojado. Pero era lindo. Otro más Carlito. Decime. Allá está picando. Bueno. Allá está picando Carlito. También. Decime con qué está potenciado ese riz Carlito. Para asegurar una buena pesca con Grilón. El Multigrinol. Multigrinol. En tu caso. 4X. 4X. En el caso de Carlito 8X. Y yo también un 4X. Así que. Toda la. Es imposible que se escape. Que se escape. ¿De dónde lo está trayendo a Wolfo? El número de 60 metros de Carlito. El pescado promedio de acá sería. Después vienen los grandes. Y algunos más chicoelones. Que hemos devuelto. Por supuesto. Como en toda pesca. Como corresponde. Venga. Tiene un pescadito. Arreglo pescadito. Arreglo pescadito. Bien. 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 Carrito. Está con hambre el peje. Hermoso pescador. Muy bueno. Mirá mirá dónde está escuchado. Mirá. Mirá 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 mirá. Mirá mirá mirá. Del piquito. Mirá. ¿Cómo está el pescador eh? Como estoy eh. No. Estoy re afilado eh. Impresionante. Eso que tiene frío. No se sacó la capera todavía. Ahora me voy a cerrar la capera. No tenga problema Adolfo. Un regadito pescado mirá. Siente la trompita. Mirá. 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 Muy bien. Un hermoso pescado. Muy lindo pescado. Muy lindo pescado. Lo agarré justo Adolfo. Listo. Y el que sabe sabe. Ahí me está picando a mí. Mirá. ¿Me está picando vos? Sí. Y ahora está. Agarré sobre alguno. No. Se fue. Sí. Sí. Firmar y cañar al mismo tiempo es complicado. Es medio bravo. Firmar, cañar. La chupadita te gusta. Ahí vamos. Muy bien. Otro más. Otro más Adolfo. Bien eh. Espectacular. Espectacular. La verdad. Espectacular como está esta laguna. Marcaba el ecozanda pescado y no lo agarrábamos. Hasta que lo empezamos a poder levantar y mirá. Mirá. Espectacular. Uno trae otro. Ahí va. Vamos a ver, a ver qué trae Luis. Bueno. está filmando así bueno, eso por tantas fotos con devolución está saliendo a todas las de todas las honduras con las bollotas cauki por supuesto este está más o menos 60, 70 centímetros, sacamos a 20 sacamos a 1 metro, sacamos 1 metro y medio hay pescado para ser dulce señores marca el pique la B15 mirá, mirá con el filé de pejerrey grandecito la B15 marcando el paso y mirá que pescadito mirá y ahora le voy a mostrar el filé y filé de qué, decile a la gente porque la gente tiene como una aprehensión contra el filé de pejerrey como es duro que es es durito eh mirá filé de pejerrey filé de pejerrey parece que es bueno eh mirá, 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 mirá me parece que me quiste uno carlito no, 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 no igual no te creemos nada porque me voy a sentar yo así podés filmar bien la pasada de el pescado muy lindo pescadillo muy lindo pescado desde donde no se ven las boyas no? si, de lejos 70 metros, 70 metros estaban las boyas las boyas cauque, cauque y grilón en un solo corazón 2 de la tarde viene el cablito con otro o no? si, si, allá viene otro verá y viene porque está en lo lindo el tren me parece eh este como corresponde, mientras me enfocas ahí va como me gusta esta chupadita la pica vamos a aclarar lo de la chupadita la salina chupadita si porque quedó feo eh mirá, viene carlito con uno lindo bien del piquito un maestro eh con una de las coches con bollas cauque y muy filamento grilo un cab como estábamos diciendo sale de toda medida de pescadito este pescadito chico que para que siga creciendo lo vamos a devolver Gracias por ver el video. 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 Bueno, contanos un poquito, ya estuvimos con vos hace poco, pero lo mismo, contanos para la gente que no vio el video anterior, los servicios, tu teléfono... No, el servicio mío es la gente que vive en Chacabuco o cerca de Chacabuco, yo los traigo en mi vehículo y hago el servicio desde la puerta de la casa hasta la casa de la laguna, hacemos la guiada todo el día de la lancha mía y los vuelvo a llevar a Chacabuco o a Chacabuco o a Chivicoy o cerca de Chacabuco. Los que no son de la zona de Chacabuco, los espero que hagan a Chacabuco. El que quiere contratar con comida también. Exactamente, arriba de la lancha yo tengo para hacer chelipanes, para hacer diólogos, carnes, lo quieran, no hay problema. Como ya dijimos otra vez, muy cuidado todos los detalles en el tracker de Adolfo. Ahora lo van a ver igual. Sí, lo van a ver en los videos, o sea, cuida todo hasta el mínimo detalle, la pasás re bien, re cómodo, no tenés que hacer nada. Y aparte tiene todo lo que sea seguridad, está completo, no le falta nada. Bueno, una de las próximas que vamos a volver a hacer, seguramente vamos a hacer así entre bien el pescado, porque hicimos una muy buena pesca. En la época que estamos, y en el invierno haremos otra venidita si Dios quiere. Exacto, vamos de vuelta a los bifes y se nos van a quemar. En esta vuelta hacemos el video distinto. Estamos haciendo el video, cuando volvemos de pescar, después de haber pasado una media jornada espectacular de pesca en la picasa, en el pesjero quedaban todos por muertos, porque ya después de que nos ha pasado todos nos daban por muertos, porque el calor había afectado el pique y entonces ya no, está colada, no. Muchachos, hay pescado hermoso, venganse a la picasa, porque la verdad hay pescados a 10 cm, 20 cm, 30 cm, 70 cm, 80 cm, 20 cm, 50 cm. Hay pescado y de todos los calibres, de chiquititos, muchos juveniles, pescado grande, pescado y hasta hay sorpresa. Así que, venganse tranquilos a la picasa, acá Adolfo nos trajo, si no tienen con quien venida, Adolfo los trae, los lleva, tiene el tracker a su disposición. Así que, y bueno, y agradecemos como siempre, recetas del campo y la estrada, que nos dan una mano para viajar. Las galletitas de Chacabuco para el país, recetas del campo, impresionante. Así que, nos encontramos dentro de otros 15 días, o menos, a lo mejor, con otra nota de cocodrilo. Chacabuco